Javier Rodríguez Borgio, personaje ligado al robo de combustible y lavado de dinero, investigación o investigado por conspirar para asesinar y por amenazas de muerte. La información en torno a la relación entre Curi González y Rodríguez Borgio fue proporcionada al semanario por el exalcalde panista, dice también en este comunicado de la oficina de campaña de Celia Maya García, por el exalcalde panista de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, quien también fue aspirante a la gubernatura de Querétaro y que actualmente se encuentra preso en la cárcel de San Juan del Río. Aseguró también que su captura ha servido para no estorbar los intereses del precandidato Curi González, dice de esta manera. El día de hoy en este comunicado que enviaron, reitero, está fechado también del 9 de febrero del 2021, la oficina de campaña de la magistrada Celia Maya García, candidata de Morena a la gubernatura del estado de Querétaro. Bueno, gracias, son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7-4, y a propósito justamente de estos temas electorales, hoy hay otro que también llamó la atención y que tiene que ver con Morena, y que pues fue justamente un regaño, ¿no? Dicen muchos, lo vimos en los medios, un estate quieto de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, al doctor, al doctor Ángel Valderas Puga, Ángel Valderas Puga, que obviamente también pues ha sido una parte crítica de obviamente lo que tiene que ver justamente con este proceso de elección de los candidatos o candidatos o aspirantes a los diferentes cargos de elección popular en este 2021. Y bueno, pues se generó esta polémica, nos llamó la atención el tono que utilizó Mario Delgado, que dicen, puso un estate quieto al doctor Ángel Valderas Puga, a propósito de la serie de cuestionamientos, críticas, señalamientos que se han hecho a la forma en la que se eligió a Celia Maya García. Aquí nos los dijo en algún momento también el doctor Ángel Valderas Puga, que si realmente Morena, el Comité Nacional, hubiera estado interesado en poder ganar la elección a la gubernatura, pues hubiera postulado a Santiago Nieto Castillo. Y si no, también que señalaba un extraordinario candidato hubiera podido haber sido el doctor Gilberto Herrera Ruiz, pero no fue así, que ha sido la postura que ha mantenido, digamos, en todo tiempo, en todo momento, Ángel Valderas Puga, es como también la controversia que generó con Arturo Maximiliano García Pérez, a quien lo señala incluso que está dentro todavía del padrón político electoral del Partido Acción Nacional, y hoy quiere ser candidato de Morena, de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, así como otros también panistas que anduvieron, como diría la abuelita, anduvieron viviendo, sobreviviendo, es que no puedo usar el término porque hay niños, como diría la abuelita, pero que hicieron mucho de lo que tienen hoy por hoy, dentro de, además, las supuestas asesorías y situaciones y cosas que hicieron en favor de Acción Nacional en su momento y en su tiempo, va a ver que hay un candidato allá en Corregidora que es exactamente lo mismo, todo el tiempo, en todo momento, hasta de cosas verdaderamente deleznables allá en Corregidora, y que hoy quieren ser, dice también Ángel Valderas Puga, aspirantes o candidatos por Morena, por Morena a algún cargo de elección popular. Bueno, vamos a escuchar primero lo que, y el regaño y los comentarios, o lo que señaló Mario Delgado, que por cierto señalaba también que el próximo jueves estará en Querétaro de visita, reuniéndose justamente con los militantes y activos de Morena en Querétaro para apoyar a la maestra Celia Maya García. Muchas gracias. Morena es plural, no hay pensamiento único, y tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias, porque no es una debilidad, es una fortaleza. Pero tenemos que respetarnos, tenemos que escucharnos, tenemos que darle a cada quien su lugar. No podemos pedir derechos especiales para un grupo y para otro, porque no se trata de tener privilegios. Es una gran fortaleza la pluralidad en Morena, eso no debe espantar a nadie. Y sobre todo, como dice Ángel, los que vienen desde lejos, no hay ingenuidad en la actuación. Ha sido larga la lucha y sabemos las trampas de la derecha. Bueno, ahí está lo que señalaba ya Mario Delgado, el dirigente nacional justamente de Morena, a propósito de esta situación que tiene que ver obviamente con la elección que se vivirá aquí en Querétaro. Las siete de la mañana con ocho minutos. Bueno, también en información electoral, le comento a usted que el Partido de Acción Nacional en Querétaro presentará candidatos de altura de lo que hoy por hoy requiere el estado de Querétaro frente al actual escenario de salud y económico que vive el estado de Querétaro. Le debo referir a usted, el Partido de Acción Nacional estará a la altura de las circunstancias, por lo que también su comisión permanente elegirá a las mejores propuestas y a las y a los mejores candidatos para representar a los queretanos frente a las elecciones del dos mil veintiuno. Así lo aseguró el secretario general de ese partido, Martín Arango, precisó también en conferencia de prensa virtual y dijo que los integrantes de esa comisión realizarán un análisis exhaustivo para saber quiénes son las personas que tienen el rumbo claro y que, por cierto, han demostrado trabajo, resultados hoy día en el Partido de Acción Nacional tienen la obligación de darle a las y a los queretanos la mayor certeza posible para afrontar los retos actuales rumbo al dos mil veintiuno. También así lo dijo, lo hizo saber Martín Arango, él es el secretario general del Comité Estatal del PAN. Bueno, y en otra información, déjeme comentarle también a usted, también en temas electorales, que el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional rechazó la iniciativa de Morena para censurar redes sociales. El grupo parlamentario del PAN manifestó también su absoluto rechazo a esta iniciativa de Morena que pretende censurar las redes sociales y lamentó que estas sean las prioridades del partido en el gobierno en lugar de proponer y aprobar soluciones para enfrentar la crisis sanitaria y económica que vive nuestro país. Ahí se insistieron también que defenderán siempre los derechos y las libertades de las y los mexicanos y advirtieron que la iniciativa presentada por Morena tiene vistos autoritarios y su implicación pudiera resultar también grave. Es una iniciativa que, por cierto, está impulsando Ricardo Monreal a nivel nacional y que se estará discutiendo en el Congreso Federal para saber de qué manera se pueden regular las redes sociales y de qué forma, obviamente, pues esta situación puede incidir en las libertades, en la vida social, económica y política a nivel nacional. Bueno, finalmente, también en este bloque informativo, cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, Abigail Arredondo, la precandidata del PRI a la gubernatura del Estado, reiteró también que Querétaro merece y necesita políticos cercanos, empáticos, accesibles a la realidad en que vivimos. Abigail Arredondo también, precandidata del PRI a la gubernatura del Estado, reiteró también que en este periodo de precampaña militantes y simpatizantes le han compartido que se requiere de acciones y propuestas diferentes, la situación que se vive hoy en Querétaro es crítica y lo que demanda con más frecuencia son temas económicos, destacó también la aspirante, la precandidata a la gubernatura, que por cierto, el próximo viernes, como lo dijo también en este mismo espacio informativo, el próximo viernes tomará protesta ya como candidata, ya la propuesta formal de parte del Partido Revolucionario Institucional para la candidatura a la gubernatura del Estado de Querétaro. Bien, gracias, son las siete de la mera con once minutos, opinión siempre la más importante, siete con once, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Querétaro veinticuatro siete, veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Co-Working Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixtco Co-Working Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Co-Working Querétaro Camino Rumbo al Éxito En el Marqués, estamos contigo. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial. Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre. Presidencia Municipal del Marqués, hechos que transforman. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking, Querétaro. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 de WIS. Bueno, gracias, gracias. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Su opinión siempre es la más importante. Gracias también por comunicarse en el 442-592-107-5, aquí en Radar News, donde su denuncia, si es denuncia. Bueno, le comento a usted que el municipio de Querétaro aprobó apoyos, ya, apoyos para, pues, pequeñas empresas, bares, centros nocturnos, teatros, gimnasios, así como también distribuir brazaletes para prevenir el extravío de personas adultas, de personas mayores en la capital del estado. En la sesión, el presidente de la sesión de Cabildo, que se transmitió, por cierto, de manera virtual el día de ayer, el alcalde Luis Nava Guerrero, comunicó que el primer programa consiste en poder cubrir el pago de licencia de funcionamiento, y también nos lo explicaba en este mismo espacio de noticias, y luego otorgar descuentos y prórrogas al pago de servicios de recolección de desechos sólidos. Además, también de mantener un esquema de apoyo, de apoyo a las personas en situación vulnerable, obviamente se albergue para personas con necesidades urgentes, apoyo también a comercios y la distribución de brazaletes a personas mayores aquí en la capital, en la capital queretana. La información la tiene Giovanna Espinoza. Adelante, por favor, buenos días. En sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro, se aprobaron apoyos para los sectores comerciales que se han visto más afectados por la pandemia, en apoyo a la economía de los negocios que se han visto más afectados por la contingencia sanitaria, como son los restaurantes, bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas, hoteles, moteles, salones de fiestas, gimnasios, teatros, estancias infantiles y guarderías, es que se autorizó el programa que evitará que paguen los derechos por refrendo de la placa de empadronamiento o licencia municipal de funcionamiento 2021. En este sentido, el presidente municipal de Querétaro señaló que también se otorgarán descuentos y prórrogas al pago de servicios de recolección de desechos sólidos. Vamos a apoyarlos para que puedan cubrir el pago del refrendo, del empadronamiento y licencias de funcionamiento y aplicar descuentos y prórrogas al pago de servicios de recolección de desechos sólidos. Serán más de 4.500 establecimientos los que se van a beneficiar con estas medidas. 4.500 establecimientos de los que dependen miles de familias queretanas. Y lo hacemos justamente con el fin de apoyar a estas familias en momentos críticos, que sepan que Querétaro nos respalda. Lo hacemos en el ámbito de nuestras competencias, pero con todo el esfuerzo para que los negocios y los empleos se mantengan, para que siga llegando un ingreso a los hogares de las miles de familias queretanas y queretanos. En la sesión de Cabildo también se aprobó el programa para prevenir el extravío de personas adultas mayores en la capital, el cual consiste en otorgarles brazaletes que obtendrán su información personal para que en caso de extravío puedan ser fácilmente localizables. Bueno, gracias a las 7.19 de la mañana. Esto lo aprobó ya el Ayuntamiento Capitalino. Aprobó este programa de apoyos para los sectores comerciales que se han visto más afectados precisamente por la pandemia. Son 4.500 establecimientos que no pagarán refrendo licencia, decía bien en la información mi compañera Yuvana Espinosa. No pagarán refrendo de funcionamiento 2021. Y correrá por cuenta del municipio de Querétaro. En apoyo también a la economía de los negocios que se han visto más afectados por la contingencia sanitaria, como son restaurantes, bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas, hoteles, moteles, salones de fiesta, gimnasios, teatros, estancias infantiles y guarderías. El Ayuntamiento autorizó en sesión de Cabildo el programa que evitará que paguen los derechos por refrendo de la placa de empadronamiento, licencia municipal. Cabe señalar también que en estos sectores afectados por la pandemia del COVID, que en esta ocasión ayudará a sobrevivir a poco más de 4.500 establecimientos que no realizarán este pago y que además contarán con descuento o cancelación según el caso del pago de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos aquí en la capital, en la capital queretana, que aprobaron en esta sesión de Cabildo, en esa sesión de Cabildo donde se aprobó el reglamento del Comité para la Atención Integral de Personas en Situación de Calle, que coloca a Querétaro una vez más como referente nacional en la atención de dicho sector. También se aprobó la reestructuración de la Secretaría de Cultura y su reglamento interior. Y por otra parte, las y los regidores autorizaron la adopción de protocolos para el personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como el protocolo para la asignación y uso de brazaletes de identificación de personas adultas mayores con alteración asociada a la pérdida de memoria. Si usted también todavía quiere incorporarse justamente a este esquema, hay una clave también importante para que usted se ponga en contacto y pueda atender esta situación, sobre todo para la convocatoria en la solicitud de brazaletes en el 442-427-6700, extensión 4905, 4905, aquí en el municipio de Querétaro. Bueno, gracias. Son las 7.21 de la mañana. Vamos con Carlitos rápidamente. ¿Qué tenemos en las efemérides? Corte, efemérides, ¿qué más tenemos para el día de hoy? En este ya miércoles 10 de febrero del año 2021. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. 10 de febrero. Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Este 10 de febrero se conmemora el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, una de las dos fuerzas armadas que integran la Secretaría de la Defensa Nacional. Un día como hoy, pero de 1944, la aviación militar adquirió el carácter constitucional de Fuerza Armada y se le designó Fuerza Aérea Mexicana. Entre sus objetivos está defender la integridad, independencia y soberanía de México, garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población en caso de necesidades públicas. En esta conmemoración, es de destacar que el 8 de enero de 1910, al despegar la aeronave Boisin de Alberto Braniff de los Llanos de Balbuena, al este de la Ciudad de México, aquella planicie se convirtió en el primer campo aéreo del país. Asimismo, la aviación militar adquirió el carácter constitucional de Fuerza Armada el 10 de febrero de 1944, al designarse Fuerza Aérea Mexicana, denominación respaldada por la destacada participación de los pilotos mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, el 10 de febrero de 1992, por decreto presidencial, se estableció oficialmente el 10 de febrero de cada año como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Los cibernautas no han olvidado esta fecha, que es tendencia en las redes. Para Radar News y Así Sucede Noticias, Carlos Sandoval. Sandoval. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Estas los siete días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y... ...taxistas, me dicen, hay una persona al parecer fallecida en los carriles centrales, en los carriles centrales de Paseo de la República, rumbo a San Luis Potosí, a unos metros antes de la plaza comercial Antea. Me dice, hay una patrulla ahí abanderando esta situación para que tomen precauciones. Por favor, sí, con mucho gusto. Gracias. Gracias también. Salud a don Raúl Ramírez, también amigo taxista que nos hace favor de sintonizarnos. Estimado licenciado Magnoli Reibel, deseamos también para ti, para la audiencia, un feliz miércoles, que haya en nuestras vidas mucha salud y ánimo, que no hay mal que dure cien años, me dicen, para el día de hoy. Bueno, como siempre, ya agradezco también los comentarios y las consideraciones. Saludos, muy amable, que tengan buen día y, como siempre, también atentos a lo que hoy por hoy representa y significa justamente esta misma situación. Gracias a José Luis Aguilar, también saludos que nos hacen favor de sintonizarnos. Gracias a Rafael Sánchez, también muy amable y gracias por sus comentarios en las redes sociales. Las 7 con 29 de la mañana, durante la administración municipal en Querétaro, se han iniciado 62 procedimientos por venta clandestina de alcohol, mientras que durante la pandemia iniciaron al menos 26 procedimientos, tanto por parte como procedimientos contra establecimientos fijos. El director de inspección de la capital, José Ledesma, refirió también que estas supervisiones, estas revisiones permanecerán, serán de manera también aleatoria. Y, bueno, la idea, la idea es detectar estos negocios clandestinos de venta de alcohol en la capital queretana. Hasta el momento, reitero, 62 procedimientos por venta clandestina de alcohol y durante esta pandemia se han iniciado al menos 26 procedimientos de porteo, tanto de porteo como de procedimientos contra establecimientos fijos por este tipo de situaciones que se vuelven ilegales, ilícitas y que de repente son también comunes en la capital, en la zona metropolitana de Querétaro. Giovanna Espinosa tiene los detalles. Por venta clandestina de alcohol se han iniciado 62 procedimientos en la capital del estado. Esto durante esta administración. Así le informó el director de inspección de la capital, José Ledesma. Detalló que durante la pandemia se han iniciado 26 procedimientos, tanto de porteo como de procedimientos contra establecimientos fijos. Esto para asegurarse que no se esté vendiendo alcohol en lugares donde no está permitido. Esta actividad la hemos venido desarrollando desde que inició la administración y de puro clandestinaje llevamos más de 62 procedimientos en lo que va de este término de la administración. Por lo que vea el periodo de la pandemia de marzo del año pasado hacia acá, más o menos, llevamos alrededor de 26 procedimientos, tanto de porteo como de establecimientos fijos. El tema es que esto lo hacemos cotidianamente, no por el tema de la pandemia se haya realizado el tema de clandestinaje, sino que eso lo hacemos cotidianamente. Finalmente señaló que cualquier ciudadano puede hacer su denuncia a través del 911 y las autoridades municipales, en coordinación con otras dependencias, realizan la revisión de los lugares denunciados. Bueno, operativos que permanecerán en las siete delegaciones municipales y que son parte justamente de estos esfuerzos para evitar esta compra-venta o comercialización de bienes ilícitos o ilegales aquí en la zona de la capital queretana. Gracias a las 7.31 de la mañana. Por cierto, Paloma Arce se dio a conocer ayer en los medios de comunicación lo que podría ser justamente una terna para ocupar esta posición importante que tiene que ver con la entidad superior de fiscalización, que depende, por cierto, depende de manera indirecta en el Congreso del Estado. Es un órgano independiente, pero que obviamente resuelve estas situaciones de observancia, de rendición de cuentas, de transparencia y de mirar con detenimiento como están las cuentas públicas en los 18 ayuntamientos. La coordinadora del Grupo Legislativo de Morena reprobó la terna propuesta por la Junta de Concertación Política para elegir al titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado. Señaló que al no existir transparencia para la elección es que no acudió a la Junta de Concertación Política del Congreso del Estado y adelantó el voto en contra justamente del Grupo Legislativo de Morena ante esta propuesta que han motivado, que han generado las fuerzas políticas tanto del PRI como del PAN en el Congreso queretano. Iván González tiene los detalles. Que la coordinadora del Grupo Legislativo de Morena, Paloma Arce Islas, reprobó la terna propuesta por la Junta de Concertación Política para elegir al titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, toda vez que es un proceso, dijo amañado y a modo, para que el Partido Acción Nacional imponga al titular. No estábamos de acuerdo en cómo se había dado este proceso para la designación del titular de la Auditoría Superior. Esa fue una de las principales razones, ya que desde el principio no se cumplió con lo que establecía la convocatoria, en donde la Jucopo, no nada más la presidencia de la Jucopo, tenía que participar en todo el proceso, desde que la recepción de los documentos o de las personas que quisieran participar. Por eso fue esa decisión que no asistiéramos, porque no vamos a avalar un tema que sabemos que ya está totalmente dirigido hacia algo y nosotros como Morena siempre nos hemos caracterizado por eso, porque levantamos la voz y no estamos dispuestos a seguir el juego y avalar cosas que no están bien, que no están siendo correctas y que sabemos que son imposiciones del Partido Acción Nacional, que es el mayoritario en la legislatura. La legisladora señaló que al no existir transparencia para la elección del titular de la ESFEC, es que no acudió a la Junta de Concertación Política del Congreso del Estado durante el proceso y adelantó que el voto en contra del Grupo Legislativo de Morena ante la designación del titular de la ESFEC será en contra. Esta es la información. Gracias, gracias Iván González, ahí se va a poner buena la discusión, sobre todo el día de mañana, ya en el Pleno del Congreso del Estado, en la 59 legislatura del Estado, a las 7 con 34 de la mañana. Bueno, ya estamos con el tema de los diputados y diputadas de Morena, el también diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Congreso del Estado, el diputado Néstor Domínguez, informó también que el expediente de jubilación de las exmagistradas Celia Maya y Consuelo Rosillo Garfias continúan todavía en la congeladora de la mesa directiva y estos no han podido ser analizados para su aprobación por la Comisión Legislativa, que lleva un procedimiento, obviamente, legislativo, que tiene que iniciarse, que tiene que discutirse, que tiene que aprobarse en el recinto legislativo y luego también tiene que sancionarse para efecto de que se puedan llevar a cabo dentro de este proceso, le llaman sancionador de lo que tiene que ver con una iniciativa, con una ley o con un decreto, con un acuerdo legislativo para promulgarlo y luego ya darle vigencia, darle vigencia. Bueno, que están todavía en la congeladora y no son los únicos, son varios temas, varios asuntos que están todavía pendientes en la discusión que se debe generar en el Congreso queretano. También Iván González tiene la información. El diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Congreso del Estado, Néstor Domínguez Luna, informó que el expediente de jubilación de las exmagistradas Celia Maya y Consuelo Rosillo Garfias están en la congeladora de la mesa directiva y estos no han podido ser turnadas a la Comisión del Trabajo que preside para su análisis, discusión y aprobación en su caso. El expediente sigue en la congeladora de la mesa directiva, no nos han turnado a la Comisión de Trabajo, no sabemos, ya se está resolviendo lo de la ESFE, pero esperemos que igual le metan celeridad ya resolver el tema de las dos jubilaciones y sobre todo también la asignación de estos dos nuevos magistrados o magistradas, en su caso tendrían que ser para seguir respetando la equidad de género que estarán compitiendo o que buscarán este espacio. Hay que recordar que las magistradas acudieron a un amparo federal contra la reforma a la Ley de los Trabajadores del Estado en materia de pensiones y jubilaciones, la cual presentó el gobernador del Estado Francisco Domínguez Servién en el 2015, por lo que se podrán jubilar con una pensión de 140 mil pesos mensuales. Esta es la información. Bueno, gracias. Las 7.36 de la mañana le comento también a usted que la Canidad, la Cámara Nacional de la Industria Restaurante y Alimentos Condimentados, la Canidad que en Querétaro y a nivel nacional, por cierto, en este reconocimiento otorgó el premio al mérito restaurantero al empresario, al empresario queretano Josecho, parecía que fue recibida también por el empresario José Antonio González Piñuela, mejor conocido como Josecho, esto en la categoría de Antonio Ariza Cañadilla, también de comida, de especialidades extranjeras, el presidente también de Canirá, Querétaro, Octavio Mata Rivera, junto con el secretario de Turismo en el Estado, o Burgos García, entregaron esta presea, haciendo un especial reconocimiento a este establecimiento queretano, con más de 40 años de ser una tradición culinaria, y que ha sido considerado uno de los 100 mejores restaurantes de la República Mexicana, al recibir diversos premios, tanto nacionales como internacionales. La premiación se realizó de forma privada y con todas las medidas de sanidad para prevenir contagios de COVID-19 en el restaurante La Laborcilla, contando con la presencia del vicepresidente de Canirá, Querétaro, Garabet Nariñani, además de el vocal Israel Coronado, el presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, Ignacio Jaime, si el presidente de la Asociación de Hoteles Boutique en Querétaro, Isaac Deés, acabe señalar que estuvieron acompañando también al presidente de discotecas, bares y entretenimiento en Querétaro, Emilio Lugo, el presidente de la Asociación de Guías de Turistas, Aarón Trejo Heredia, entre otras personalidades, el secretario de Turismo, Hugo Burgos García, que ahí se ve también en la imagen junto con Josecho, pues reiteró también y felicitó al restaurantero Galardonado y en especial a la familia González Piñuela, este es un gran reconocimiento a toda una trayectoria dentro de la industria gastronómica y al esfuerzo cotidiano de una persona que ha logrado marcar un ícono para Querétaro, reiteró el secretario Hugo Burgos García. Bueno, gracias, la 7 de la mera con 38 minutos, 7 a 38, gracias, saludos a Eder Maciel, un abrazo, saludos, qué bueno que están bien, saludos a Carmen, saludos a la familia, también que nos hacen favor de sintonizarnos, atentos y al pendiente también en estas diferentes situaciones, sobre todo que tiene que ver con el desarrollo del transporte público, dice Eder Maciel, ojalá que también los que aspiran a gobernar Querétaro tengan una referencia puntual y concreta en el tema de lo que tiene que ver con las plataformas digitales aquí en el estado de Querétaro. Muy amable, gracias también a don Pedro Alberto Rodríguez, no se hubiera molestado don Pedro, de verdad, de verdad, muchísimas gracias Alejandro Guillén, también muchas gracias, que tengan buen día, a mi amigo colega periodista Andrés González Arias, también muchas gracias, que les vaya perfectamente bien hoy y siempre, y como todas las mañanas también, gracias al secretario Julio César Ramírez Arguello, que me hace favor de enviarme una información importante que tiene que ver con el balance, ¿no?, de lo que va, lo que va hoy Querétaro en la lucha contra el COVID-19, las 7.39, la pausa, regreso enseguida con más. En un momento estamos de regreso, radar 107.5 FM y canal 71 televisión en movimiento, radar TV, canal 71 WIS, conectando emociones, grupo radar. La influenza es producida por un virus, el cual causa muchos síntomas parecidos a los de un resfriado común, como escurrimiento nasal, congestión y estornudos. Pero en la influenza, además podemos padecer de dolor de cabeza, tos de mayor intensidad y fiebre por arriba de 38 grados. A diferencia de un resfriado común, la influenza sí puede llevarnos a la muerte. Según datos de la OMS, la influenza provoca pandemias anuales en todo el mundo, causando de 3 a 5 millones de casos graves y entre unas 250.000 y 500.000 muertes cada año. Si bien, los virus de la influenza se detectan todo el año, esta infección es más frecuente durante la llamada temporada de influenza estacional, que comprende al periodo entre la semana epidemiológica 40 de 2020 y la semana epidemiológica 20 de 2021. De acuerdo con la CDC, la influenza a menudo comienza a aumentar en octubre y la mayoría de las veces el periodo de mayor actividad transcurre entre diciembre y febrero, aunque la actividad puede durar hasta finales de mayo. Recordemos que el virus se contagia por medio de gotitas de saliva, las cuales se esparcen cada vez que uno estornuda o tose. Las medidas de prevención para evitar el contagio por el virus de la influenza son muy parecidas a las de la actual pandemia por COVID-19. Por ejemplo, cubrirse al toser o estornudar, lavarse las manos constantemente, limpiar superficies, quedarse en casa al presentar síntomas y el uso de cubrebocas. Pero, la mayor defensa contra la influenza es la vacunación. Conforme a la norma oficial, la aplicación de la vacuna debe realizarse a personas con mayor riesgo, tales como niños de 6 a 59 meses, mayores de 60 años, población con enfermedad pulmonar, cardíaca, renal, VIH, personas con obesidad, mujeres embarazadas y trabajadores de la salud. Es probable que tanto el virus que causa la influenza como el virus que causa el COVID-19 se propaguen durante este otoño e invierno. El vacunarse contra la influenza tiene muchos beneficios importantes. Uno, se ha demostrado que las vacunas contra la influenza reducen el riesgo de influenza, hospitalización y muerte a causa de esta enfermedad. Dos, además, vacunarse contra la influenza permite preservar los recursos de atención médica para que... Noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 de WIS. La Opinión Radar News. Bueno, como siempre, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 43 minutos en la línea telefónica está el diputado Agustín Durantes Lambarrí. Además, él es el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Pero hay un tema, un tema que me llama la atención y que tiene que ver con una propuesta que están realizando a nivel nacional justamente y que tiene que ver con la necesidad de regular, de controlar los contenidos, las formas de las redes sociales o de las plataformas digitales que obviamente representan y significan pues una forma de comunicación, de comunicación, no solamente a nivel local sino también a nivel internacional muy, muy importante y que tendría, digamos, si usted me lo permite, directamente que ver con el tema del uso responsable de la información y el uso responsable de nuestras propias libertades. Mi querido diputado, mi querido Agustín Durantes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querido Aurelio Peña, con el gusto de saludarte a ti, a todo tu auditorio, a tu equipo de colaboradores. pasamos de benditas redes sociales a reguladas redes sociales. ¿Te acuerdas cuando el presidente de la república como candidato bendecía la libertad de expresión que se podía dar en las redes sociales? Sí, claro. Usaba a sus opositores de que optara a los medios de comunicación y que gracias a las redes sociales podía hacer llegar el mensaje de la 4T a los ciudadanos en ese momento buscando la oportunidad de ser presidente de la república y hoy pasamos, cambian los papeles, cambian los actores del lugar y hoy pareciera que también cambian los argumentos y las perspectivas. Pasamos de bendecir la libertad que se da en las redes sociales a que el coordinador del grupo mayoritario en el Senado de la República del Partido Morena, Ricardo Monreal, acaba de proponer una iniciativa para regular las redes sociales. Yo quisiera primero hablar de la trascendencia de las redes sociales en México. Por favor, sí, por favor, Agustín. Hay más de 84 millones de usuarios en Facebook, me Aurelio. Sí. Es el quinto mercado más importante del mundo. Estamos hablando que en Twitter, que es una red social muy política, muy de círculo rojo, tenemos más de 10 millones de usuarios y México es el noveno lugar también del mundo. Pero, ¿por qué crees que haya nacido esta inquietud? Dicen que a cada causa hay un efecto. El laboratorio disciplinario del ITESO, la Organización de la Sociedad Civil, Artículo 19 y Noticias, revelaron que a través de Twitter, Notimex, la agencia de noticias del gobierno de México, realiza acciones coordinadas para acosar, agredir a reporteros y extrabajadores, a quienes considera como adversarios. Una ex colaboradora de la agencia del gobierno mexicano de Notimex, que trabajaba directamente con la directora, afirmó que atacar a periodistas y trabajadores era la forma en la que el gobierno buscaba intimidar a la prensa, buscaba evitar que la prensa, a través de sus redes sociales o de sus medios de comunicación, señalara acciones del gobierno, las acciones que conocemos de falta de transparencia, de corrupción o que desde el punto de vista de algunos periodistas pudieran ser equivocadas. Este ataque constante a periodistas a través de las redes sociales culminó con el bloqueo de cuentas a cibernautas afines a Morena. Varios cibernautas afines a Morena fueron detectados por el Twitter y fueron cancelados. Twitter escribió lo siguiente, no permitimos spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma y definimos manipulación como el uso de Twitter para llevar a cabo acciones masivas de alta intensidad o engañosas que confundan a las personas o que obstaculicen su experiencia. ¿Qué es lo que está buscando Morena? Que haya una regulación a estas empresas privadas, una sobre regulación por parte del gobierno mexicano y que en caso de que estas empresas decidan censurar este tipo de cuentas puedan ir a una instancia gubernamental más y así evitar que estas cuentas sean censuradas. Al parecer lo que buscan es descongelar las cuentas para que en el proceso electoral que viene tengan su ejército digital listo y de esta forma puedan influenciar en la opinión pública a través de las redes sociales. Claro. Ahora, se vale que un privado que fue, como tú bien lo comentas, después de lo que pasó el pasado 6 de enero allá en los Estados Unidos y después de los comentarios que hizo el mismo presidente López Obrador en torno a que Twitter y Facebook también habían cancelado las cuentas del expresidente ahora norteamericano. ¿Se vale que un particular quiera pueda, pretenda regular este tipo de contenidos, de información que también debe circular en las redes sociales, mi querido Agustín? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Cuál es la postura del grupo legislativo que tú representas? Mi pregunta sería, ¿se vale que a través de otros medios de comunicación el gobierno mexicano pueda regular, pueda decidir qué se va a decir? Como se decía hace algunos años, al parecer quisieran que nos regresáramos a los años 50, años 60, donde antes de que salieran los noticeros se regulaba qué es lo que iban a decir los distintos opinólogos que aparecían en los medios de comunicación. Yo creo que la libertad de expresión no debe ser regulada por las autoridades mexicanas. Sí, lógicamente, si se comete algún tipo de delito, si se comete alguna difamación, deben de tener consecuencias, pero decir que este tipo de declaraciones no tienen una consecuencia porque son vertidas en las redes sociales es falso. Sí, claro. ¿Qué quiero decir? Si hoy alguien difama a través de las redes sociales, el delito de difamación se está cometiendo y deberá ser perseguido, aún sea expuesto en redes sociales, a través de medios de comunicación o por algún otro medio de difusión masiva que se tenga al alcance. Oye, sí quiero decir con esto que sí están desregulados, pero además cada empresa privada como es Twitter, como es Facebook, como es Instagram, hay que recordar que son plataformas privadas que se hacen contratos de adhesión en el momento en el que uno se suscribe a estas redes, que estos contratos deben ser revisados por la autoridad federal, hay una autoridad federal que revisa los contratos y los valida y a través de estos contratos que ya están previamente validados uno autoriza a estas redes sociales a cumplir las reglas que ellas mismas suscriben. Oye, lo que pasa, yo leí algunas opiniones de expertos especialistas en la materia y hay dos versiones que me parecen importantes y interesantes. Primero, en la regulación de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, por ejemplo, pues es un espacio donde la gente, los ciudadanos, cualquiera, puede poner exactamente lo que se le ocurra, lo que se imagine, lo que considere, considere, y muchos, y este es el punto y ese es el tema, pues muchos lo consideran como algo válido, algo verdadero. Y segundo, que me parece, salvo tu mejor opinión, mi querido Agustín Durantes Lambarri, es un esquema de libertad ciudadana de las personas o de los seres humanos, mínimo, porque está a la altura, al alcance de cualquier teléfono, de cualquier persona de millones, como tú bien comentabas, 84 millones de mexicanos, tan solo, por ejemplo, en estas redes sociales, y que pues tienen la libertad y el derecho de poder opinar, decir, comentar, señalar, hasta enjuiciar en un momento determinado, en su propio criterio, lo que se le ocurra y lo que consideren también en un momento determinado. Y esto genera, pues una nueva discusión en torno al tema de la libertad de expresión, mi querido Agustín Durantes, ¿no? Definitivamente, yo sé de la postura que debemos libertar, debemos defender bajo cualquier costo la oportunidad para que cualquier persona se pueda expresar a través de los medios de comunicación a su alcance. Esto sin agredir a terceras personas y en caso de que incurre en un delito, en una falta por agredir, por difamar, por mentir, pues ya son otro tipo de consecuencias. Yo voy a poner un ejemplo muy específico. Los partidos políticos decían que las redes sociales eran una selva que no estaba regulada. Hoy es una de las más reguladas. En cuanto tú subes una publicidad, Facebook, de forma, a través de Facebook Transparency, te dice cuánto está gastando qué persona en qué publicación. O sea, hoy Facebook es más transparente que muchos de los otros medios que para poder solicitar la información la tienes que hacer a través del instituto electoral. En caso de Facebook, no. Cualquier persona puede entrar a la página del partido político del candidato y puede ver cuánto está gastando en todas sus redes o en cualquiera de sus publicaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que Facebook está dando un paso adelante, está siendo más transparente que otros de los medios que tenemos disponibles y que eso permite además a la autoridad electoral regular el uso de las redes sociales en el proceso electoral. Y hay que recordar también que hay un convenio y un acuerdo entre el Instituto Nacional Electoral y Facebook de trabajar en conjunto de colaboración justamente para regular el proceso electoral. Entonces, es mentira decir que no están regulados, sí están regulados. Lo que no podemos permitir es que haya una ley censura que se edite, que se congelen cuentas cuando estas cuentas están usándose de forma mañosa con el objetivo de censurar a periodistas, a medios de comunicación o a personas que no estén de acuerdo con el gobierno opositor. Oye, me hicieron recordar, tú lo debes conocer, la lectura de 1984 de George Orwell, una novela política ficción que obviamente también refería justamente esta presencia del gran hermano que vigila, que ordena, que arregla, que hace que las cosas se hagan, se digan de la forma en la que el Estado, el establishment quiere que se digan y obviamente genera también una situación no solamente en contra de las libertades humanas esenciales como la libertad de expresión, sino también en contra de la condición y de la esencia de los seres humanos en un momento determinado para perder esta capacidad y esta libertad para poder en un momento ni siquiera opinar o poder señalar o decir lo que mínimamente considera uno en su propio criterio pudiera ser una visión distinta de las cosas, mi querido Agustín Dorantes Lambarri. Completamente de acuerdo, me doli, solo pensar en qué países tiene regulaciones en las redes sociales, te voy a poner dos ejemplos, China y Corea del Norte, sabemos que cuando se hacen estudios por parte de organizaciones de la sociedad civil en cuanto a su democracia y su sistema de libertades son de los países peores calificados, Cuba, China, Corea del Norte, sería un error caminar hacia ese lado de la historia y entonces solo me queda coincidir y terminar coincidiendo con el presidente de la república, benditas redes sociales, bendito cualquier espacio que le permita, que permita la pluralidad, que permita la difusión de ideas, el contraste, que permita el espacio para poder debatir y para llegar a acuerdos o también para debatir desacuerdos y que de esta forma cada uno pueda expresar su verdad. Bueno, pues como siempre, gracias Agustín Dorantes Lambarri, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Dónde hay un número telefónico para que se comuniquen contigo? ¿Cuál sería? 4422261002 y en Twitter Agustín Dorantes y en Facebook Agustín Dorantes estoy para servirte. Va, Agustín Dorantes te mando un abrazo, un saludo, que tengas buen día y aquí nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Muy amable. Don Aurelio Peña, muchísimas gracias, muchas gracias a todo tu auditorio y gracias por los comentarios que abritieron a través de WhatsApp. Gracias, como siempre, que tengas buenos días. Son las 7.55 de la mañana, 442-226-1002 el teléfono del diputado Agustín Dorantes Lambarri. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más En Radar News, primera emisión. Volvemos. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71 de Wings. En Querétaro, Radar TV, por el canal 71 de Wings, conectando emociones. Este 2021, el mes del amor, llegó a Radar de Flechazo. Gana el Combo Crush, exclusivo Radar. Playeras edición especial de San Valentín, cojines, diseño puro amor, o comidas para disfrutar en pareja o con los amigos. Solo sigue escuchando el 107.5 FM. Tus locutores te dirán cómo ganar. Combo Crush, 107.5 FM. Este 2021, somos tu radar. Los temas más importantes de la agenda informativa y el análisis de los especialistas en golpe de mesa en transmisión simultánea Televisa Querétaro, Radar TV y Radar 107.5 lo esperan este miércoles a las 8.30 de la noche como invitado el presidente del Instituto Electoral, Gerardo Romero Altamirano. Grupo Radar presenta Decisiones 2021, una mesa de análisis donde expertos se expondrán de manera puntual opiniones acerca de candidatos, campañas, partidos, gobiernos y gobernantes. Decisiones 2021, donde tu voz cuenta. Escúchalo este martes a las 7 de la noche. Conduce Pedro Pablo Tejada. Decisiones 2021 por Radar 107.5 y Canal 71 de Wiss. Sí, tío. No sé por qué, pero tengo un imán para la policía. Llega. Llega. ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde está? Aquí en casa de Javi estuviendo, ¿por qué? Es tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar. Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta. tiene COVID y no sabemos cómo lo cogió si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta? No. Está muy mal, Dante. No creen que salgas de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. Te quiero. El mundo deportivo. Encuéntralo en Radar TV. Canal 71. Conectando emociones. Grupo Radar. En Querétaro. Tus impulsos están en Radar TV. Canal 71. Conectando emociones. Conectando emociones. Sistema WIS. Grupo Radar. Primera emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña. Porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. La entrevista Radar News. Bueno, gracias a las 7.59 de la mañana. Déjeme comentarle también a usted que el día de ayer el alcalde Luis Nava se refirió a la necesidad de seguir rescatando los espacios públicos para el bien de la comunidad aquí en la capital del estado. Se entregó el parque de la colonia Las Plazas. Es el parque número 25 de 27 que ofreció al principio de su administración. Luis Nava también estuvo acompañado de los vecinos de esta colonia Las Plazas para hacerles entrega de la rehabilitación de su parque el cual es parte justamente le decía yo de estos 27 parques que se estarán rehabilitando y entregando en esta administración municipal en beneficio de la convivencia familiar obviamente de la práctica deportiva y del mejoramiento de las áreas verdes de todo el municipio. Luis Nava también informó que solamente restan dos parques más por ser entregados y que esta labor busca precisamente dar respuesta a las inquietudes de las y los queretanos de contar con espacios que también ayuden que permitan la recomposición del llamado tejido social de una mejor calidad de vida para todos y para todas durante la participación estuvo la secretaria de servicios públicos municipales con quien nos estamos ya comunicando en este espacio de noticias Alejandra Aro de la Torre para que nos detalle justamente lo que obviamente representa y significan en estos recorridos que realizaban el día de ayer las mismas autoridades municipales la entrega de estos espacios para la recreación para el fortalecimiento del tejido social en la capital queretana mi querida Alejandra Aro de la Torre ¿cómo estás secretaria? buenos días Aurelio ¿cómo estás? qué gusto muy buenos días un saludo para todos los radioescuchos como siempre gracias por tomarnos la llamada Alejandra y preguntarte se han entregado ya al día de ayer por lo menos 25 de un total de 27 parques que obviamente había comprometido originalmente en su administración Luis Nava Guerrero así es bueno pues estamos muy contentos por este trabajo que ha realizado todo un ejército de servicios públicos y pues aquí sin más oportunidad te hago un recuento de lo que hemos trabajado desde que entré aquí a esta dependencia en el 2019 rehabilitamos 22 parques y áreas verdes esto fue con una impresión de casi 27 millones de pesos si ustedes se acuerdan estuvimos trabajando en los parques de San Pedrito Peñuelas toda esa zona se arregló entonces pues estamos todos muy contentos por esta parte también en el año 2020 estuvimos rehabilitando 17 parques más los puntos verdes que también hace poco nos ayudó el presidente a inaugurarlos pues sí como dices tú es el parque número 25 donde estuvimos ayer de 27 nos falta Misión Carrillo Universo 2000 por entregar yo creo que la próxima semana vamos a estar ahí con nuestro presidente Luis Nava y pues también para este año 2021 tenemos para estos primeros meses una inversión de 12 millones de pesos el viernes vamos a estar con el presidente poniendo la primer piedra en el parque La Lagartija en Juriquilla y también vamos a estar trabajando en la colonia Ignacio Pérez haciendo un parque nuevo entonces pues estamos muy contentos y también tenemos un recurso para estos primeros meses y es la rehabilitación de más de 20 parques que están pues aquí en el municipio en las siete delegaciones eso es lo que vamos a estar trabajando y pues aquí agradecer a todos que nos apoyan y es un espacio más de nuestro hogar una área una extensión de nuestro parque de nuestro jardín entonces pues nada más pedirles a todos los ciudadanos que nos ayuden a conservarlos y mantenerlos Oye, oye si te entendí bien en el 2019 se rehabilitaron 22 parques en la capital del estado en el 2020 17 parques también ¿no? Sí Y estos 25 son a qué parques nos referimos porque decían son 25 que se han entregado en qué tiempo en qué momento de un total de 27 que se entregarán en este 2021 entiendo yo mi querida Alejandra Sí, estas fueron rehabilitaciones pequeñas que se requerían pintar los juegos arreglarlos darles una manita de gato y los otros que te comento ya fueron proyectos mucho más grandes como está el Romerillal que es un parque enorme que se hizo la Loma 9 de los que te podría mencionar aquí estuvimos también en mansiones del valle en semanas pasadas en el asiento Santa Rosa también entregamos uno muy bonito y pues hemos estado trabajando en las siete delegaciones y en todas las colonias del municipio falta muchísimo por hacer Aurelio Sí, lo sé Tenemos aquí una lista interminable de áreas verdes que tenemos que darle una rehabilitación pero es en lo que estamos trabajando en estos primeros meses de este año Ahora, en este particularmente en las plazas que era una petición una solicitud de mucho tiempo porque se rehabilitaron entiendo yo aquí estoy leyendo luminarias rehabilitación de áreas verdes jardineras creación de área también para manualidades juegos de mesa y también para manualidades juegos también para enseñar a elaborar composta así como la rehabilitación de guarniciones y banquetas dañadas que por cierto muchas mujeres señoras utilizan este espacio y esta área ahí muy cerca de las escuelas mi querida Alejandro así es y sabes que ahora aquí es muy importante porque mi equipo de trabajo su servidora nos estamos juntando con los presidentes de colonos estamos viendo las necesidades que les gustaría tener en el jardín en el parque frente a su casa entonces ellos son los que nos dicen pues déjenme un espacio para bancas un espacio para los niños un arenero entonces estamos trabajando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a cada colonia correcto ahora faltan dos parques por lo menos antes de que termine que concluye esta administración municipal me decías el de Misión Carrillo y el Parque de Universo 2000 ¿para cuándo estarán listos? ¿para cuándo se estarán entregando? ¿qué programa tienes al respecto mi querida Alejandra? ya están listos ya los terminó mi ejército de servicios públicos municipales estamos en espera de que los pongan en la agenda del alcalde para poder ser entregados y pues el viernes también como les comentaba vamos a estar en Curiquilla poniendo la primer piedra de ese parque y en la colonia Ignacio Pérez y aparte la lista que traemos de mejoramiento de más de 20 parques para estos primeros meses de este año correcto es un tema importante finalmente y te preguntaría también en tu perspectiva en esta percepción el tema de la recuperación de áreas verdes de parques de jardines de espacio para los niños a pesar de la pandemia del COVID que muchos parques están restringidos literalmente para el uso de los ciudadanos ¿qué perspectiva tiene el gobierno municipal para poder desarrollar este tipo de infraestructura también en la capital del estado? ¿cuántos nos faltarían Alejandra Aro? Bueno pues aquí por supuesto que tenemos que tener todos los cuidados y vamos a estos parques en estas áreas tenemos que traer nuestro cubrebocas llevar siempre nuestros geles los cuidados que siempre debemos de tener y aquí estamos siempre en comunicación con el sector salud con seguridad pública y protección civil para revisar que no haya tanta gente en estos parques los parques ya se quedan hechos pues para un futuro cercano para que podamos aprovecharlos disfrutarlos y pues aquí lo más importante es que la gente se sienta segura que pueda tener una convivencia familiar sana y pues como tú lo comentas estos parques tienen gimnasios tienen juegos tienen que estar muy completos tienen su alumbrado público todos cuentan con sistema de riego para el mantenimiento y pues aquí nada más es el llamado a la ciudadanía que nos ayuden a mantenerlos a cuidarlos es un espacio más de nuestro hogar y pues es el llamado que se les haría dos preguntas solamente me están preguntando parques de perros que también han sido ya muy socorridos que tienen también mucho éxito en varios espacios en varias colonias qué expectativa tiene el gobierno municipal para el desarrollo de parques para perros para mascotas mi querida Alejandra Sí, también lo tenemos proyectado tenemos uno en Jardines de la Hacienda y estamos por terminar bueno, el otro está en Caleza en otro parque de mascotas y estamos por terminar otro Correcto Oye, me llama por cierto de Jardines de la Hacienda Catalina Ramos me dice oiga, programas en el parque de Jardines de la Hacienda hay muchos perros falta educación también a la gente pues dejan las heces fecales de sus perros a pesar de que ahí muy cerca de la iglesia hay un parque hay un parque de perros muy sucio y parece un muladar ojalá que le pueda comentar a la secretaria que si lo pueden mandar a limpiar en esta zona donde está el módulo de vigilancia ¿qué podemos contestar mi querida Alejandra finalmente? Claro que sí ahorita vamos a hacer el recorrido para allá y pues sí aquí también pedirles a los dueños de los perritos que nos ayuden a levantar las heces en todos los parques tenemos papeleras para depositar estas heces entonces pues sí pedirles que nos apoyen para mantenerlos limpios es por la seguridad de todo y pues ahorita vamos mi gran ejército yo a revisar personalmente estos parques te lo agradezco y además deja de decir te lo voy a decir al aire también te agradezco todas las consideraciones la atención también de tu equipo siempre ha sido muy gentil con muchas consideraciones también para las peticiones las exigencias que hacen los ciudadanos a través de este espacio informativo así que te agradezco la sensibilidad y siempre la disposición para atendernos mi querida Alejandra muchas gracias Aurelio muchísimas gracias estamos pendientes a través de nuestras redes sociales tienen nuestros teléfonos para que se comunican con nosotros para cualquier petición les agradezco mucho y estoy a la orden gracias gracias Alejandra Aro de la Torre la secretaria de servicios públicos municipales ahí lo tiene usted 25 parques revisaba yo y estaba yo apuntando justamente faltan dos el de Misión Carrillo que próximamente se estará entregando y también el de Universo 2000 que son parte de los compromisos que asumió al principio de esta administración el alcalde Luis Nava Guerrero tan solo en el 2019 se rehabilitaron de menor manera si quiere usted pero 22 parques en el 2020 17 y ahora a partir de esa fecha van pues 25 25 parques que obviamente se estarán recuperando rehabilitando para la mejor convivencia de las familias aquí en Querétaro a las 8 de la mañana con 8 minutos tengo que hacer pausa ¿verdad? tengo que hacer pausa mi querido Pirro bueno tengo comentarios gracias a la gente que se comunica con nosotros hacemos la pausa regreso enseguida con más aquí en Radar News primera emisión pausa y volvemos porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107 5 FM en Twitter arroba Radar News 107 5 Radar en Querétaro Tus impulsos están en Radar TV Canal 71 Conectando emociones Sistema WIS Grupo Radar En las palomitas de esta semana te presentamos dos películas y un cortometraje que te harán abrir tu corazón y reflexionar acerca de diversos temas Palomita número 1 Dalia sigue aquí ya faltan muy pocos meses para que se lleven a cabo los premios Oscar y en definitiva algo que me fascina ver es a mi país representado por material audiovisual impresionante y parece ser que el 2021 no será la excepción Dalia sigue aquí es un cortometraje animado que por medio de la ternura se reflejan temas muy crudos que desgraciadamente viven más de 40 mil familias en México esta historia sobre la esperanza y el dolor es protagonizada por una pequeña y su mascota que tienen como principal objetivo encontrar a sus padres sus creadores los docentes Nuria Menchaca y Carlos Isaac logran combinar de una manera muy bella la animación y el periodismo gracias al propio estilo tan único que tiene el corto por ejemplo juega con el tiempo de una manera muy poética representado por las propias hojas del periódico actualmente está gratis en internet así que date la oportunidad de conocer la historia de Dalia y de otros miles de mexicanos palomita número 2 cinema paradiso en lo personal el cine de posguerro italiano me encanta por lo agridulce que puede llegar a ser y una de las obras más importantes de esta época es esta bellísima oda al propio cine prácticamente toda la película es un recuerdo atesorado por un exitoso cineasta que recibe una fuerte noticia que lo hace recordar su infancia y la manera tan pura en la que se enamoró del séptimo arte creo que hablo por la mayoría cuando digo que esta película se ha convertido en una inspiración a lo largo de los años para todo cinéfilo cinema paradiso está hecha para disfrutarse con el corazón y dejarte llevar para recordar cuál es tu esencia y no dejar de lado aquello que te hace sentir vivo es un largometraje perfecto desde las actuaciones y el guión hasta la banda sonora la cual estuvo a cargo del maestro Ernio Morricone no está de más mencionar que en 1990 su director Giuseppe Tornatore levantó el Oscar a Mejor Película Extranjera por este proyecto si eres seguidor de los premios cinematográficos entonces seguramente reconoces esta película dirigida por Sam Mendes por ser multipremiada el año pasado este largometraje son dos horas de estar al borde del asiento esperando que es lo siguiente que le sucederá a un par de soldados británicos que emprenden un largo viaje con el objetivo de salvar a 1600 hombres es una forma de narrar la primera guerra mundial desde una perspectiva que no se había visto antes los efectos y las actuaciones son excelentes pero sin duda alguna uno de sus mayores atractivos es la fotografía todo está diseñado para simular que no existen cortes y que toda la película es en una sola toma yo soy Diana las noticias que mueven a Querétaro en Radar News primera emisión con Aurelio Peña continuamos 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 The Wizz Bueno gracias las 8 de la mañana con 12 minutos 8.12 me dice don Jorge Ayala también deberían revisar el parque de carretas está muy bonito pero también de repente está muy sucio y dejan el corte que hacen el corte de árboles y de poda y lo dejan de repente muchos días en esta zona del jardín de carretas o del parque mejor conocido de carretas gracias Alex Martínez un saludo muy amable y gracias también por escucharnos cuando un gobierno es corrupto sus obras las hace entre semana y a mediodía me dice es una frase de Edith Abot si o no saludos estimado amigo saludos mi querido Alex Martínez gracias por el comentario y gracias también por escucharnos como todos los días Alejandro Altamirano también muy amable me dicen acá en nuestro Whatsapp también muchas gracias a ver el día de hoy me comentan también oiga soy Enrique oiga lo del comercial también de pie de la cuesta al parecer suena como a los automovilistas tenemos la culpa de los muertos y de los accidentes y eso es después de que se denuncia su mal trabajo que hicieron se pasan y ojalá que se pueda hacer algún debate sobre estos temas con mucho gusto muy amable don Enrique saludos atropellado el 5 de febrero dirección San Luis Potosí a la altura de Antea ya lo habían comentado también para que tome usted sus precauciones utilicen utilicen la lateral también me comentan para avisar que empresarios de la república pasando al restaurante sabe sobre carriles centrales hay una persona atropellada lamentablemente patrullas están deteniendo el tráfico para que utilicen carriles laterales y si usted va a viajar hacia la ciudad de Querétaro también tome sus precauciones tome las precauciones adecuadas obviamente que se requieren ante esta cuestión ante esta situación que ya me están dando a conocer y que ya están ahí las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a las 8 con 14 de la mañana bueno vamos a los deportes estamos listos mi querido Víctor Monroy te saludo con muchísimo gusto amigo ¿cómo estás? muy buenos días adelante con tu información mi nombre es Víctor Monroy y en los próximos minutos vamos a hablar de deportes y es que vamos a comenzar con la NFL que ya terminó el Super Bowl por supuesto pero siempre hay información posterior a este evento sobre todo en términos de numeralia que va surgiendo y fíjense que la falta de espectáculo ofensivo entre los bucaneros de Tampa Bay y los jefes de Kansas City en el Super Bowl 55 llevó a que el juego por el campeonato fuera uno de los menos vistos desde el 2007 la transmisión original de CBS en Estados Unidos alcanzó un total de 96.4 millones de espectadores en todas las plataformas la menor audiencia registrada desde pues 2007 cuando se enfrentaron los Colts de Indianapolis y los Osos de Chicago cuya cifra fue de 93.1 millones de personas de acuerdo con datos de Hollywood Reporter de esta forma el juego entre los bucaneros y los jefes fue visto en un total de 38.2% de los hogares de Estados Unidos lo cual representa la primera vez que un Super Bowl cae del 40% desde 1990 así que pues de las audiencias de los últimos Super Bowl bueno pues está la edición 52 en ese duelo entre las águilas y los patriotas que tuvo una audiencia de 103.4 millones de ahí para el 53 patriotas en contra de Rams con 100.7 millones de espectadores en el 54 los jefes en contra de los 49 que se recuperaron un poquito y subió a 102 millones de espectadores y bueno pues ahora resulta que esta edición 55 llega a 96.4 millones de espectadores tan solo en todas las plataformas y pues parece parece que va a ser un número con el que tendrán que lidiar y bueno pues quién sé qué habrá pasado tal vez el tema del este de la llegada de Tampa Bay que no es un equipo tan tan famoso tan con tantos adeptos en los Estados Unidos pero que pues no se puede negar el imán que tiene Tom Brady en fin bueno pues ahí están ahí están los los números más adelante vamos a platicar de los Tigres que siguen generando mucha expectativa mucha expectativa positiva en torno a su participación en el Mundial de Clubes gente como Mascherano como Kaká hablaron acerca de las buenas impresiones que les dejó el conjunto de los Tigres el conjunto que dirige Ricardo Ferretti y por supuesto el papel de André Pierre Gignac también le quiero platicar que el día de hoy se va a llevar a cabo el sorteo de la Liga de Campeones de la CONCACAF en la edición dos mil veintiuno recuerde América Cruz Azul Radiados y León van a conocer ya a sus rivales en los octavos de final de este sorteo que va a comenzar a jugarse a partir del mes de abril vamos también a platicar más adelante del Chucky Lozano que hoy tiene actividad en las semifinales de la Copa de Italia Atalanta están enfrentando al equipo del Nápoles y si ganan pues nada más y nada menos que van a estar enfrentando a la Juventus pero bueno esto ya se lo platicaré mucho más adelante gracias mi nombre es Víctor Monroy buen día les platico lo que acabo de ver en la avenida Pie de la Cuesta justo en su cruce con avenida Tlaloc yendo de Bernardo Quintana hacia el norte delante de mí el conductor de un automóvil se dio la vuelta a la izquierda a pesar de que está a la vista y claro que se nota que el anuncio de esa vuelta está prohibida causó un santo relajo pues además de estar a punto de chocar con un auto que circulaba de norte a sur sobre Pie de la Cuesta hizo que el camión de transporte público se detuviera para evitar un percance ¿cuál es la conclusión? pues que deberíamos tener tantita cultura vial ¿no? es muy fácil echar culpas al gobierno sin responsabilizarnos de nuestros actos o poner de nuestra parte que la ciudad funcione en buenas condiciones depende del gobierno pero también de nosotros los ciudadanos respetando los señalamientos y promoviendo la cultura cívica así que venga equipo y todos pongamos un granito de arena Aurelio Peña en Radar News primera emisión le damos voz a lo que tú quieres decir en un momento continuamos Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS Radar en operación en Querétaro Radar TV por el Canal 71 de WIS conectando emociones el primer jueves de noviembre de cada año se celebra el día internacional contra la violencia y el acoso escolar incluido el ciberacoso con esto se busca acabar de una vez por todas con un tipo de violencia que afecta a la población infantil a nivel mundial y que provoca terribles secuelas psicológicas con esta fecha la UNESCO busca reconocer que la violencia en el entorno escolar bajo cualquier forma atenta contra los derechos de los niños y adolescentes un problema que ha aumentado en un 40% en el último año siendo víctimas uno de cada cuatro niños pero que se entiende por acoso escolar el acoso escolar o también conocido como bullying es un hostigamiento permanente de una o más personas hacia un estudiante donde por lo general se producen agresiones verbales y físicas sin haber una causa aparente para que ocurran semejantes hechos lamentablemente el mantrato escolar ha venido en aumento en los últimos años y muchos niños y jóvenes son víctimas de estas situaciones y que si no son detectadas a tiempo pueden tener consecuencias muy lamentables que inclusive pueden poner en riesgo sus vidas numerosos son los casos que conocemos donde la historia y el resultado son los mismos niños niñas y adolescentes que luego de largos periodos de amenazas maltrato violencia y aislamiento terminan en profundas depresiones o incluso tomando decisiones mucho más extremas como el lastimarse físicamente o el suicidio todos esos padres se preguntaron lo mismo ¿cómo es que no me di cuenta de lo grave de la situación? y es que sin duda es un enemigo silencioso que incluso ha logrado traspasar la línea presencial por lo cual también es importante comprender que el ciberacoso o ciberbullying consiste en una nueva forma de violencia similar al acoso escolar pero que utiliza medios tecnológicos como redes sociales internet u otros espacios virtuales que pueden ser incluso anónimos querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube querétaro 24 diagonal 7 estar en el colegio plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el colegio plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven esperamos en el colegio plenus mixto co-working querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de querétaro comunidad creatividad y es que ya arrancó el programa de apoyo a la movilidad estudiantil a ver le platico de qué se trata resulta que la encargada del despacho de esta dependencia la licenciada Sandra Díez Alvarado también dio a conocer y puso en marcha este programa emergente de apoyo a la movilidad estudiantil de apoyo a la movilidad estudiantil es una vertiente del programa por tu economía familiar que también ha implementado el gobierno del estado que a su vez fue pues adicionado al programa de apoyo para el uso del transporte público CROBUS aquí en querétaro en las reglas de operación también del programa participaron representantes estudiantiles de la universidad autónoma de querétaro del instituto universitario centro méxico del instituto tecnológico de querétaro de las federaciones de estudiantes universitarios de querétaro y bueno pues la intención es que en las instalaciones de núcleo ahí donde está la secretaría de la juventud ya Rodrigo Ruiz Ballesteros dejó de ser secretario se incorporó a la secretaría particular justamente en el lugar de Isaac Jiménez y pues Herrera y bueno pues en estos cambios ahora en núcleo ahí se llevará a cabo justamente esta última mesa de trabajo con la que estarán participando jóvenes que están interesados en participar en estos programas de apoyo le debo referir también a usted que ahí el nuevo encargado por lo menos también de la secretaría de la juventud Francisco Mota Velasco Melgar y los estudiantes estarán platicando y hablando acerca de la forma y de la estrategia de los programas para apoyar a las y a los estudiantes universitarios que hacen uso del transporte público para realizar actividades inherentes a sus labores educativas consistentes en servicio social prácticas profesionales podrán acceder a los estudiantes de nivel medio superior y superior que se encuentran en el padrón de beneficiarios de beneficiarios del programa de desarrollo social por tu economía familiar en esta vertiente de transporte público y que realizan que realizan servicios sociales prácticas profesionales y otras actividades inherentes a su inscripción permanencia educativa de manera presencial cabe señalar les decía Sandra Díez Alvarado que los principales requisitos son estar inscritos para que usted lo tome en cuenta a los jóvenes sobre todo están inscritos en el padrón de beneficiarios del programa de apoyo para uso del transporte público Crobús haber actualizado sus datos para el periodo el periodo de febrero a julio del 2021 a más tardar el 31 de diciembre del 2020 además deberán presentar documento de inscripción del alumno expedido por alguna institución educativa con nombre número de matrícula ciclo escolar vigencia en su caso número de incorporación en este reconocimiento de validez oficial el famoso Reboe cabe señalar también para el caso de los alumnos que realizan otras actividades presenciales inherentes a su inscripción o permanencia educativa deberán presentar documento expedido por la institución educativa centro de trabajo equivalente que contenga nombres del alumno lugar donde se realiza la actividad y nombres y firma de quien así lo expide hay una página aquí la tengo la página es la www.querétaro.gov.mx también se puede poner en contacto a través de la página www.desarrollosocialqro.gov.mx y bueno a través de la página del gobierno del estado la www.querétaro.gov.mx para que usted conozca los detalles justamente de esta convocatoria que me parece importante porque tiene que ver con un programa temporal de apoyo a la movilidad estudiantil aquí en el estado de Querétaro bueno gracias son las 8 de la mañana con 27 minutos 8.27 y en el municipio del marqués Enrique Vega Carriles se entregó un arcotecho en el preescolar de Jesús María ahí Vega Carriles realizó la entrega justamente de esta infraestructura en este preescolar Walt Disney ubicado en la comunidad de Jesús María para el beneficio de 256 alumnos para lo cual se aplicó también una inversión de 1.248.213 pesos le debo referir a usted que Vega Carriles afirmó que la construcción de este arcotecho tiene como objetivo pues crear crear más espacios adecuados para el desarrollo integral de los estudiantes a fin de que puedan realizar sus actividades cívicas de mejor manera actividades deportivas culturales protegidas del sol o de la lluvia así evitar enfermedades una vez que puedan regresar a los centros educativos a los centros escolares cabe señalar decía Vega Carriles que la importancia de la educación para el municipio del Marqués es decisiva es fundamental subrayó que es la herramienta más importante en la que el gobierno el gobierno pues debe invertir para igualar las oportunidades las oportunidades y de la misma forma para seguir para seguir sumando estos esfuerzos estos esfuerzos que obviamente pues son importantes para dignificar más escuelas en el municipio del Marqués bueno gracias son las 8 de la mañana con 28 minutos 8.28 gracias también por seguir con nosotros y le debo finalmente comentar hay otro tema que tiene que ver con Canasintra porque también comenzaron ya estos cursos cursos pues de liderazgo son temas que para muchos jóvenes para muchos empresarios también son importantes y el objetivo decía Jorge Rivadeneira a través también y al inaugurar justamente estos cursos de capacitación pues desarrollarlos para las pequeñas y medianas empresas mediante este esquema de liderazgo empresarial de mujeres ejecutivas la Canasintra Querétaro llevó a cabo justamente este seminario de liderazgo femenil es un evento organizado por la Comisión de Mujeres Industriales de la Cámara y que fue es encabezado por Lourdes Barrios busca impulsar el liderazgo femenil en la productividad ya que son mujeres el 22% de la población económicamente activa en el estado de Querétaro al respecto Lourdes Barrios agradeció al dirigente de esta instancia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Querétaro Jorge Rivadeneira Díaz quien dijo ha brindado todo su apoyo a las mujeres que buscan hacer crecer buscan hacer crecer sus empresas con apoyo a la economía también a la economía local así como pues siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable que ofrece dijo una gama importante de programas de apoyo para mujeres empresarias mujeres emprendedoras aquí en el estado de Querétaro que pues agradecieron justamente en este mismo reconocimiento y señalando la gran participación económica que obviamente tienen también las mujeres las mujeres pues para en este proceso también de modernización de Querétaro pues atender esta cuestión que me parece también es importante ahí estaba Gabriel Figueroa García él es director de Canasintra Querétaro decía él que la experiencia que la experiencia de las mujeres la participación femenina específicamente en la vida económica no solamente en el estado sino del país pues agrega un ingrediente muy favorable para seguir apoyando a las mujeres para que permanezcan y eleven su competitividad en todas y en cada una de las empresas en las que pueden participar gracias por esta información y bueno pues esto ahí en Canasintra que obviamente es parte justamente de estos esquemas en el desarrollo en el desarrollo de Querétaro bueno gracias muy amable gracias son las 8 de la mañana con 30 minutos 8.30 le comento también le comento también usted sobre materia de turismo el secretario Hugo Burgos García informó sobre las principales acciones de promoción y apoyo para los diferentes sectores turísticos bueno presentó las diversas acciones y obras que realiza esta dependencia durante el 2020 ante el Consejo de Concertación Ciudadana de Fomento al Turismo señaló también que en el 2020 quedaron marcados en la historia de nuestro país como un momento de cambio en el rumbo del turismo y que además se considera la industria turística como una de las más importantes ¿no? importantes empresas en nuestro estado y en nuestro país específicamente la promoción en el estado de Querétaro como destino turístico en un marco de profunda responsabilidad y respeto a las medidas implementadas por las autoridades sanitarias entre los esfuerzos realizados por la Secretaría de Turismo durante el 2020 se encuentra la ejecución de la campaña publicitaria Caminos de Querétaro cuyo objetivo principal es el promover la práctica del turismo doméstico respetando siempre las medidas sanitarias vigentes así lo dijo el secretario de Turismo Hugo Purgos García muy agradecidos nosotros no solo con ustedes con el sector con Lules con todos ustedes porque la verdad hemos sentido un acompañamiento total la verdad que no es nada fácil este año que pasó te sientes fatal ¿no? de ver que en vez de decir ven no vengas muy difícil ¿verdad? muy difícil para un sector turístico estar en esta posición pero solamente con el acompañamiento de ustedes y la verdad la fortaleza que nos dan de seguir trabajando hasta el último minuto ¿no? creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos bueno tenemos que hacer un esfuerzo todos para que podamos también cumplir justamente con esta perspectiva ¿no? turística que se tiene en Querétaro y que representa representa obviamente pues estas diferentes alternativas ahí estaban representantes de los diferentes pues sectores y además de complejos turísticos muy importantes además de representantes de las delegaciones municipales de Amealco la instalación también de la iluminación artística de la Basílica Menor de la Virgen de Soriano en el municipio de Colón y obras de imagen urbana en los pueblos mágicos en los pueblos mágicos entre otras entre otras también en esta reunión de trabajo el Consejo de Concertación Ciudadana del Fomento al Turismo pues se llevó a cabo a través de una plataforma virtual contó con la participación de alrededor de 20 empresarios y prestadores de servicios turísticos en el estado de Querétaro bueno gracias llegamos a miles de suscriptores en Querétaro día a día con noticias deportes música entretenimiento somos somos radar TV anúnciate con nosotros te ofrecemos las mejores tarifas y paquetes de publicidad de la ciudad anúnciate en el 71 de WIS conectando emociones canal 71 sistema de cable WIS grupo radar en Querétaro radar TV por el canal 71 de WIS conectando emociones es la historia de una persona que sigue sus sueños de compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito En el Marqués estamos contigo aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que Transforman Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México Unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia y compromiso Mixcoco Working Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino Rumbo al Éxito En el Marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques plazas y jardines Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic de distancia Gracias Gracias Querétaro Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués estamos contigo Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea de Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos En redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 guión Bajo 7 O visita Nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo Clic de distancia Querétaro Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 The Wings Bueno, pues, ¿dónde andamos? ¿Dónde andamos? Mi querido Pizru, ¿verdad? Como siempre, muy amable. Gracias por su amable compañía. Gracias también a la gente que se comunica con nosotros. Me dicen también, buen día, ¿para cuándo será el momento y el tiempo en que la Comisión Estatal del Agua pueda darle solución a este registro frente al complejo Santander, el cual sigue tirando aguas negras, además pestilentes, y pueden convertirse y pueden ser un foco de infección. Ojalá que lo puedan revisar nuestros amigos de la Comisión Estatal del Agua. No hay nada más que ese registro sino todos los desagües que existen también en la ciudad para que lo pueda tomar en cuenta. Como siempre, muy amable. Gracias. Oiga, ¿sabe usted para cuándo van a abrir la calle de invierno? Ya lleva casi un año cerrada y no tenemos respuesta. Me dice me dice Doña Luz y paso el reporte con mucho gusto. Con mucho gusto paso el reporte para que también lo puedan lo puedan revisar. Gracias como siempre en este espacio de noticias. Y luego también me dice Don José Luis Sánchez. Oiga, quiero preguntarle también a su amable audiencia si están de acuerdo en que el uso de cubrebocas sea sea obligatorio, obligatorio aquí en, bueno, en el estado de Querétaro y en nuestro país. Me dice, ¿no cree usted que deberíamos hacer que en todos los espacios públicos el cubrebocas debería ser obligatorio? Y más y más todavía en los espacios donde la gente va pues muy cerca, como es en el transporte público. Me dice Don José Luis, como siempre muy amable. Gracias. Que tengan buenos días. Estamos al pendiente y atentos. Así que bueno, pues invitarlo también el día de hoy a las ocho treinta de la noche. Golpe de mesa golpe de mesa con mi compañero Andrés Esteves ocho treinta de la noche. Se transmite en Televisa Querétaro y también en la ciento siete punto cinco de la frecuencia modulada y vamos a platicar con el arquitecto Gerardo Romero Altamirano. Es el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas siempre son bienvenidas y siempre agradecemos infinitamente. las ocho cuarenta y cuatro de la mañana. Bueno, lista mi querida, mi querida Oli Lara, te saludo con muchísimo gusto. Tenemos espectáculos en esta mañana. Buenos días. Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment. Muy buenos días, amigos de Radar News, primera emisión y así sucede noticias. Mi nombre es Olivia Lara y esta es la sección de Cultura y Espectáculos. Eiza González sufre fuerte accidente. La joven actriz alarmó a sus seguidores al compartir la aparatosa caída que sufrió mientras daba un paseo en su bicicleta. A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana compartió que se encontraba disfrutando de un paseo. Sin embargo, algo salió mal y terminó en el piso. En el video aparece la intérprete divirtiéndose y disfrutando del día, pero de repente, por voltear a ver a la cámara, perdió el equilibrio y cayó. La actriz tomó con humor su caída y parece que no pasó nada más, ya que el video lo compartió con el mensaje en inglés, porque soy libre, caída libre. En más, Camilo canta tema de Selena Quintanilla. Hace unos días, Camilo estuvo envuelto en la polémica tras salir a la luz, un video en el que menciona que no conocía a Selena Quintanilla, razón por la que el intérprete fue duramente criticado, ya que la reina del Tex-Mex es considerada una de las cantantes más emblemáticas de la música en español a nivel internacional. Pero tras todo este revuelo, el esposo de la hija de Ricardo Montaner aparentemente quiso lavar su falta de conocimiento musical y lo hizo interpretando un tema de la fallecida cantante, así que se puso a interpretar la canción como la flor. Pese a que el compositor quiso enmendar sus declaraciones realizando este cover, muy a su estilo, hubo muchos que se le fueron encima y nuevamente terminó siendo cuestionado, señalado y hasta insultado. Aunque hubo otros que lo justificaron y dijeron que no era una obligación conocer a la reina del Tex-Mex tratando de suavizar las cosas, pero otros siguieron atacándolo sin piedad. En más, Emily Ratajowski crea nuevo escándalo digital en la recta final de su embarazo. Una vez más se desnudó por completo para mostrar su florecente panza de 33 semanas. La modelo de 29 años se quitó toda la ropa para una producción fotográfica en blanco y negro publicada en Instagram el lunes por la mañana. La modelo subtituló la imagen con el siguiente texto Estoy increíblemente agradecida de tener este momento especial en mi vida capturado por mis colaboradores y amigos soñados. En una entrevista para la revista Vogue, Ratajowski afirmó que no quiere conocer el sexo de su bebé hasta su nacimiento. Y por último, Rupert Grint confiesa no haber visto todas las películas de Harry Potter. El actor británico, quien se convirtió en padre por primera vez el año pasado, confesó que sólo vio los tres primeros filmes que lo llevaron a obtener fama mundial. Rupert señaló que dejó de ver las películas de Harry Potter desde hace varios años y que la última que vio fue El prisionero de Azkaban, la cual se estrenó en 2004 y fue dirigida por Alfonso Cuarón. Sin duda la confesión del actor dejó a todos sorprendidos. Sin embargo, el actor, quien debutó en el cine a los 12 años, aseguró que ahora que es papá, se pondrá como meta acabar de ver toda la saga en compañía de su primogénita. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Les deseo una excelente tarde, buen provecho y hasta mañana. Bueno, gracias a las ocho de la media con cuarenta ocho minutos. Gracias, mi querida Oli Lara. Escúchela después a las nueve de la mañana en las guajolotas con mi querida Grace Galván a través de la ciento siete punto cinco de la frecuencia módulada. En información nacional, le debo informar rápidamente que dieron de alta un paciente con la que lo habían detectado, diagnosticado con la nueva cepa del COVID del COVID en Tamaulipas. Se trata de una persona de cincuenta y seis años de edad, de origen inglés, detalló la Secretaría de Salud de aquella, de aquel estado del país, Gloria Molina Gamboa, titular de esa dependencia, informó también que el primer paciente de la variante de COVID diecinueve, conocida como B ciento diecisiete, fue dado de alta a un mes de su diagnóstico, mientras que un segundo caso se encuentra bajo observación y tratamiento. Se trata de una persona también de cincuenta y seis años de origen inglés, cuyo estado de salud se agravó ante la severa infección que se le había formado. Para ello requirió hospitalización con atención en cuidados intensivos y mantuvo por varias semanas intubado hasta que se logró formalmente su recuperación. Informaron, informaron pues el titular, la titular del titular de la Secretaría de Salud en aquel, allá en Maulipas, Gloria Molina Gamboa. Bueno, y también a propósito del día del amor y la amistad, ¿no? Del día del amor y la amistad, ahí en la Ciudad de México, estábamos viendo cómo está a todo lo que da el mercado de Jamaica, listo ya para la celebración de San Valentín. Ya sabe que hay de todo, los capitalinos acudieron ya a comprar los arreglos, los arreglos para consentir a sus parejas, con un detalle para el próximo catorce de febrero. Pese a la pandemia, floristas del mercado de Jamaica, ya lucen sus diseños de arreglos para el día de San Valentín. Le comento también que los capitalinos se han dado cita en los diferentes, en los diferentes mercados, además, algunos puestos ofrecen hasta obsequios como globos rellenos de papel picado, en fin, aunque están prohibidos en la Ciudad de México desde el pasado 1 de enero del 2021, pues son un producto de ornato muy popular entre los enamorados y entre también los amigos a propósito de este día del amor y la amistad. Y Josefina Vázquez Mota presentó también su libro El silencio también a las rotas, el silencio sobre la violencia sexual infantil. Dice, es necesario que se rompa, que se acabe, reiteró la senadora y presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, señaló que en el país hay cinco millones de niñas y niños adolescentes víctimas del crimen de violencia sexual infantil, que requieren urgentemente ser escuchados al presentar el libro a las rotas, como prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas, en el Senado de la República afirmó que este crimen es mucho más común de lo que se imagina uno, ¿no? Sobre todo en el país con una arraigada cultura patriarcal, cuyas expresiones y comportamientos machistas y misóginos cobran toda su fuerza, abuso y atrocidad. Vázquez Mota dijo también que a lo largo de la compilación de alas rotas, los testimonios se multiplicaban sin haber cifras exactas debido a que este crimen tiene al menos dos grandes aliados. El silencio junto con la secrecía y la impunidad, reiteró, Josefina Vázquez Mota. Bueno, gracias, son las ocho y cincuenta y uno de la mañana, ya nos vamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, ya nos vamos, gracias, gracias a mi querido Pirro Hernández, gracias como siempre y como todos los días por el trabajo siempre profesional y siempre dispuesto para hacer lo mejor de lo mejor en este espacio informativo. Gracias a Carlitos Sandoval, también en la parte técnica para la televisión, en Radar, en Radar, en Radar TV, en el canal setenta y uno de WIS, gracias también a través de las redes sociales que nos hacen favor de seguirnos y de sintonizarnos en nuestro WhatsApp, que también usted ya conoce y ubica en el cuatro cuatro dos cinco nueve dos ciento siete cinco de Radar News primera emisión. No se lo olvido, hoy a las ocho treinta de la noche, golpe de mesa, estaremos con mi compañero Andrés Esteves Nieto y platicaremos con el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamira. No soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Buenos días, hasta mañana. Querétaro veinticuatro siete, veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. Ven, te esperamos en el Colegio Plenus. Mixtco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo.